FC Barcelona, Bartoncho mete el fichaje de Griezmann en la nevera, marca La opción de que el Barcelona acabe fichando a Antoine Griezmann cada vez es más remota. En este momento, Giuseppe Maria Bartoncho no tiene ninguna intención de activar el fichaje del francés consciente de que es una operación de riesgo por diversos motivos. El futbolista se encuentra en este momento en el mercado después de que anunciara hace unos días que no seguirá la próxima campaña en el Atlético. El precio del rojiblanco está fijado a partir del 1 de julio cuando su cláusula de rescisión baja de 200 a 120 millones. El Barcelona intentó su fichaje el pasado verano, pero entonces el francés dio marcha atrás en el último minuto cuando lo tenía todo apalabrado con la directiva culé. La oportunidad volvió a abrirse hace unos meses cuando el futbolista volvió a ofrecerse al Barcelona. El gasto de 120 millones, 20 más que el pasado verano, supondría un enorme esfuerzo económico por parte de una entidad que no anda precisamente sobrada en el terreno financiero. Un hándicap importante al que habría que añadir una ficha de 17 millones de euros netos por temporada para el delantero. El vestuario, que el pasado verano estaba encantado con su llegada, ahora le ha dado la espalda. Bartomu sabe que ahora mismo los pesos pesados del equipo ya no le tienen la misma simpatía. Y, si el vestuario mira hacia otro lado, la afición no perdona al francés su desplante del pasado año. Las encuestas son un fiel reflejo de que el delantero no entusiasma en absoluto a la culerada. Como Griezmann haya anunciado que se va sin tener nada hecho y pensando que el Barcelona iría a por él. ¡Gracias!